bueno muy buenos días este va a ser un muy corto vídeo para entrar al administrador de tareas en menos de dos segundos entonces empecemos estando en cualquier parte de mi equipo sea la parte que sea simplemente vamos y oprimimos control shift escape ya hace ese control shift escape ese control shift escape lo que me permite es que yo pueda ingresar como tal al administrador de tareas miren acá lo vemos les voy a salir un momento acá y ya puedo ver la pestaña pues que yo requiera en el momento de utilizarlo listo entonces vamos a volver a hacerlo como para que quede claro control shift escape control shift escape y con ese control shift escape acá dejo las teclas de acceso rápido para ingresar simplemente lo que vamos a hacer es entrar a la pestaña que requerimos bueno perfecto entonces esto fue un corto vídeo espero que les haya sido de utilidad para ingresar de una manera más rápida al administrador de tareas yo los bendiga bendiciones hasta luego